Al menos 16 personas murieron y varias resultaron heridas al ser alcanzadas por un rayo mientras se tomaban selfies en un complejo palaciego en el norte de India. El incidente ocurrió este domingo en lo alto de una torre de vigilancia del siglo XII, el Fuerte Amber, una popular atracción turística en Jaipur. En ese momento se encontraban en la torre y el muro de la fortaleza 27 personas y, según los informes, algunas saltaron al vacío. Un policía de alto rango les dijo a los medios de comunicación que la mayoría de los muertos eran jóvenes. Solo el domingo se registraron nueve muertes más por relámpagos en todo el estado de Rajasthan, donde se encuentra Jaipur, según reportes de los medios locales. Al menos 41 personas, en su mayoría mujeres y niños, murieron en varios distritos del estado norteño de Uttar Pradesh, y otras siete fallecieron en Madhya Pradesh, también en el norte del país, a causa de los rayos. Estos fenómenos matan a unas personas en India cada año, según datos oficiales. La temporada de monzones en India, que trae fuertes lluvias, generalmente dura de junio a septiembre. El Departamento Meteorológico de India, IMD, por sus silgas en inglés, dijo que las muertes por estas chispas eléctricas se han duplicado en el país desde la década de 1960. Una de las razones que citó fue la crisis climática. Los datos dicen que los incidentes con relámpagos también han aumentado entre un 30% y un 40% desde principios hasta mediados de la década de 1990. En 2018, el estado sureño de Ángra Pradesh registró rayos en solo 13 horas. Las autoridades indias dicen que este tipo de incidente es más común en áreas con menos árboles, ya que la gente queda más expuesta a los rayos. Fuente, Real Sociedad para la Prevención de Accidentes, ROSPA, Reino Unido.